El dato que tenemos, el dato y la cifra que tenemos en el 2020, fueron alrededor de 2.423 denuncias por este delito de robo, casi uno, claro, en todo el estado, en todo el estado, no solamente en la región, en todo el estado. ¿Qué quiere decir, Mónica? Que casi un 90% de los productores está sufriendo este tipo de problemas. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches. Les doy la bienvenida al programa Las Reporteras este lunes 14 de noviembre. Estamos listos ya para iniciar esta transmisión que se transmite, por supuesto, en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Esta noche vamos a hablar de un tema que preocupa a todos, que es el robo a transporte, el robo en carreteras, la inseguridad que se presenta en estas vialidades que conectan a todos los municipios del estado y que ha llamado la atención, por ejemplo, en algunas, ¿no? Que es la autopista México-Puebla, los caminos, las carreteras que llevan, por supuesto, a la Sierra Norte. Y por este tema es que hemos invitado al diputado Eduardo Castillo. Él es presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado. Y es un tema que ha incorporado a su agenda legislativa que está impulsando en el Congreso del Estado para que el Poder Legislativo pueda abonar un poco a esta realidad, a resolver la realidad que nos preocupa a todos. Eduardo Castillo, te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Moni. Muy buenas noches. Te saludo con gusto a tu programa Las Reporteras. Qué gusto saludarles. De verdad que nosotros en el Legislativo, como diputado y presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, hemos hecho eco a las voces de la ciudadanía. Hemos hecho también propuestas de reformas, de iniciativas para apoyar a mujeres, niñas, a los migrantes. Y pues en ello, el viernes pasado, presenté un exhorto referente al regreso de las personas, compañeras, paisanas, migrantes de Estados Unidos a pasar la temporada decembrina. Ya el próximo mes inicia diciembre. Y donde le estoy pidiendo en este exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a los doscientos diecisiete ayuntamientos, que se les brinde apoyo, apoyo en temas de seguridad. Y en el mismo exhorto también hice un llamado respetuosamente a la misma Secretaría y a los doscientos diecisiete municipios, ayuntamientos, que se les brinde apoyo también a las y a los comerciantes productores, productores, campesinos, de verduras, de hortalizas, de legumbres, de todos los que se siembran en los doscientos diecisiete municipios, y en especial a mi región, en la Mixteca Poblana, que se les brinde apoyo en las carreteras para prevenir los robos. Yo he estado en reuniones con productores en la zona de Acatlán, en la zona de Tepeji, en la zona de Chautla de Tapia, y me han dicho que requieren apoyos de seguridad porque les están robando la mercancía y la otra que le están haciendo el robo, que aparte de la mercancía, Moni, se llevan los transportes en que la trasladan, y eso es algo delicado, es algo grave, porque no se está haciendo lo correspondiente. Imagínate cuánto cuesta Moni sembrar una parcela. Claro. Eduardo, hay carreteras que, como lo decía al inicio del programa, llaman la atención porque son altamente transitadas. Las carreteras México-Puebla, por ejemplo, es un punto de preocupación, pero tú eres integrante, eres representante de la zona de la Mixteca en el Congreso, y por eso tienes focalizado ya este problema en esta región del Estado. ¿Qué es lo que te han dicho los productores? ¿Desde cuándo comenzó estos asaltos? Y si nos pudieras comentar un poco la dinámica, ¿en qué horarios, en qué zonas? Mira, el tema de los robos no ha sido el problema de este sexenio, Mónica. Hay que dejar bien claro ese antecedente. Ha sido de sexenios pasados. El tema del maliente, el tema de la persona que hace este uso indebido de cosas de robo, estos malhechores, pues todo el tiempo han existido, pero a razón, a raíz de que, por ejemplo, te voy a dar un referente claro, la zona de Tecamachalco. En la zona de Tecamachalco tenemos una plaza regional, una central de abasto regional que está en Huizcolotla. Todos los campesinos, agricultores que vienen de la zona de Acatlán, Tepeji, de la zona de Coaxingo, de mi municipio, Coayuca, de la zona, hasta de la zona de la laguna que está en Xochitlipé, Patlán, van a vender sus productos a este, a este plaza, a este plaza regional, pues. Y, ¿qué pasa? A mí me lo han dicho, salimos a las cinco de la mañana, cuatro de la mañana, para llegar a las seis, siete de la mañana, a Huizcolotla, a la plaza, y nos están bajando nuestros productos en carreteras, nos están bajando sobre carretera, nos van siguiendo, ya hasta saben en qué momento, en qué horario salir, y pues ya, ¿para qué nos seguimos? Si ya nos dejan sin transporte, sin mercancía, nos dejan hasta sin comer, y hasta sin dinero para regresarnos a nuestros pueblos. El dato que tenemos, el dato y la cifra que tenemos en el 2020, fueron alrededor de dos mil cuatrocientas veintitrés denuncias por este delito de robo, casi uno, claro, en todo el estado, en todo el estado, no solamente en la región, en todo el estado. Pero, ¿qué quiere decir, Mónica? Que casi un noventa por ciento de los productores está sufriendo este tipo de problemas. En el dos mil veintiuno, alrededor de, ahorita, hasta el día de hoy, llevamos cuatro mil ochocientos cincuenta y siete robos en todo el estado. Lo que va este año de los productores sigue siendo una cifra alarmante. Claro que sí, no son cien, son arriba más de mil, de dos mil, tres mil, y ese dato hay que dejarlo como antecedente. Por eso, por eso yo subí este tipo de exhorto, para proteger a los que menos tienen, Mónica. Si no protegemos nosotros los diputados del Poder Legislativo, a los que menos tienen, ¿quién lo va a hacer? Y yo les hago un llamado respetuoso a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a los ayuntamientos que son los que tienen autoridades y directores de policías municipales, a que se coordinen y que haya comunicación con los productores. Y es bien fácil saberlo. Nosotros en nuestro pueblo sabemos quién se dedica a sembrar, quién se dedica a cultivar en temporadas de riego, o en temporadas de lluvias, quién se dedica a sembrar hortalizas, verdura y todo eso. Y con eso podemos sacar un dato. En eso estamos revisando ya, Mónica, me adelanto a decirte que voy a hacer un exhorto para que nos manden información con tus productores. Ya exhorté ahorita que se dediquen las autoridades estatales y las autoridades municipales en coordinación con los ayuntamientos para que no sufran este tipo de robos. El siguiente exhorto voy a pedirles cuántos productores tenemos para que ya nos vayamos con una cifra real. Eduardo, tú comentas algo que es muy necesario. La coordinación entre autoridades municipales y el Estado es algo que se ha venido repitiendo por muchos años. ¿Qué es lo que ha estado impidiendo que se concrete esta coordinación para hacer frente a este tipo de delitos? Tú que tienes contacto directo con los alcaldes de tu región. Toda la coordinación les ha brindado el Estado, sin duda alguna. Yo como diputado representante de 38 municipios de Acatlán de Osorio, el distrito local, yo he estado al pendiente con los 38 alcaldes, alcaldesas, y les he pedido que siempre se coordinen con el Estado, con la Secretaría de Seguridad Pública, que no permitan ser parte de lo mismo. Ellos llegaron, como yo, por el pueblo, por una elección abierta, por un voto, donde tenemos que darle la cara en todo momento al pueblo, a la ciudadanía. Les he pedido que se mantengan al margen de la ley, Mónica. No podemos ir en contra de la ley nada, nada, absolutamente nada. Para los delitos de alto impacto, para eso existe Fiscalía, la Fiscalía del Estado. También les he pedido, yo los he vinculado a algunos de ellos que me lo han solicitado con la Fiscalía, con la Secretaría. Soy un vehículo y un vínculo, pero sí estamos trabajando en ello. Muchas y muchos alcaldes hoy en día están retomando el tema de la seguridad. ¿Y qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Tienen miedo a reportar estos hechos, a involucrarse? Porque también es un riesgo para ellos enfrentar a estas bandas criminales. Sin duda, sin duda yo creo que hay temor. Primero, hay temor, que el temor te genera un miedo y ese miedo no te va a permitir hacer más las cosas allá. Pero también hemos escuchado de parte del Ejecutivo del Estado, del señor gobernador, que denuncien que él brindará las atenciones que sean necesarias. A nadie se le ha cooptado ese derecho, a nadie le ha dicho quédate, guárdatelo. Hoy ya vivimos otra época, hoy vivimos otro sexenio, vivimos otro cambio y donde existe, existe la Procuración de Justicia. Donde existe también, donde se fortalece la justicia y se refortalece el pueblo. Entonces, ninguna, ningún alcalde puede sentirse, ni yo los invito a que no se sientan de esa manera y a que fortalezcamos también y que incentivemos esa educación de denuncias. Porque si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién? Vuelvo a repetir, ¿quién lo va a hacer, Ramón? Claro. ¿Y es solo miedo o también has detectado posible colusión? Mira, yo en temas de corrupción no he detectado, yo mentiría. No, colusión. Bueno, que estén vinculados a los propios que tienen. Ah, ok, te entiendo y mal. No podría decirte, Moni, yo respeto, yo respeto, para eso la Secretaría de Seguridad Pública, para eso Fiscalía, son los que tienen que ver esa parte de seguridad con ellas y ellos, los alcaldes. Yo respeto, yo no te podría decir, oye, sí están coludidos. No, yo te puedo decir que en la Mixteca, por lo menos en mi distrito, es gente buena. Es gente buena, todos los conozco, sea que se dedican. Y yo no, yo fuera de sus actividades laborales, lo que hagan ya depende de cada uno. Pero yo lo respeto y no podría acertar ni asegurar nada de eso, Moni. Al contrario, fortalezco siempre la Procuración de Justicia y fortalezco siempre una alianza entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Estamos hablando con Eduardo Castillo, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado. Se los comento si acaban de reincorporarse, de incorporarse a esta transmisión. Eduardo, recientemente tuvimos en Puebla, principalmente ustedes en el Congreso del Estado, la visita del secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto. Él tuvo una intervención ante el Pleno en la que reconoce que Puebla ha avanzado en el combate a los delitos. Y que uno de esos puntos débiles, el robo a vehículo automotor que Puebla ocupa, el cuarto o quinto lugar, refirió por la alta incidencia de este delito, que aunque viene a la baja, era algo que había comentado el secretario de Gobernación. Aún así, los índices, la incidencia es elevada. Como tú lo comentabas, Eduardo Castillo, este problema no viene de este sexenio, viene, si no mal recuerdo, de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas. Estuvo de 2011 a 2017 en el poder gobierno del PAN. ¿Tú a qué atribuyes que no se ha podido erradicar este problema y que cada vez son más escandalosos los hechos de robo? Cada vez hay, por supuesto, más videos de cómo estos criminales usan armas de fuego para detener a transportistas. Entonces, me gustaría saber, a tu parecer, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se ha podido erradicar? Por dos factores importantes. Primero, porque no tenemos la cultura de la denuncia. Denunciamos y luego no les damos seguimiento. Ese es un grave problema que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos. Delitos de alto impacto, claro que se denuncian, claro que se persiguen. Hay delitos que se persiguen por oficio. Hay que tener bien claro qué sí se persigue por oficio y qué sí se le va a dar trámite por una denuncia. Pero el robo es un delito que se persiguen por oficio. Dos, otra de las razones es por los tiempos. Por los tiempos, Monique. Cuando uno va a Fiscalía, cuando uno va a presentar ante el Ministerio Público tu denuncia, lo más engorroso y tardío son los tiempos y el proceso que se sigue. Por eso yo encuentro en este actuar de un año como legislador, te puedo decir que ese es el gran problema que tenemos. Uno, no le damos continuidad y no denunciamos. Dos, que no, los tiempos son muy largos. Lo que estamos viendo, yo estoy previendo en qué materia. La Fiscalía, a través de los Ministerios Públicos, debe haber un proceso de pronta, prontitez, rapidez, para que puedan darse, ya cuando denunciamos ya el delincuente, ya se salió de Puebla. Imagínate, es un tema de tiempos. Con eso yo veo que por ahí es el grave problema, Monique. Eduardo Castillo, adelante. Y respondo a lo que vino el secretario de Gobernación del Gobierno Federal. Pues sí, lo tuvimos hace unas semanas aquí en el Congreso para ver, vino a reforzar con el Congreso del Estado por la reforma de la Guardia Nacional, que se aprobó, se aprobó bien, se aprobó por mayoría, donde él dijo muy claro, hay un problema, sigue habiendo, bajaron estos delitos, pero hay un delito que sigue todavía latente, el robo de vehículos. Lo que te acabo de decir es esto. Se está robando vehículos por temas de que se están robando mercancías o lo están usando para otro uso, ilícito. Ese es el problema, pero se está combatiendo, Monique. Y desde acá estamos reforzando al Ejecutivo, al Ejecutivo para que podamos fortalecer y endurecer más las penas, endurecer más las penas en este tipo de delitos. Ahí sí, ahí sí hago un compromiso con tu auditorio de que voy a revisar bien la ley, voy a revisar bien el Código Penal, para que podamos tipificarlo más fuerte y endurecerlo. Yo sé que ya hay mucha pena de años de cárcel, pero yo creo que es necesario buscar cómo endurecermos, pero también cómo fortalecemos a través de algo, a través de comunicación, que es la cosa más importante. Si no tenemos comunicación inmediata con las autoridades, con los medios, ustedes que son los que informan, pues también es un factor importante que a veces por eso se padece por este tema de robos. Te agradezco mucho, Eduardo, que hayas participado en esta transmisión del programa Las Reporteras. No sé si gustas agregar algo más a todo lo que hemos charlado sobre la inseguridad en carreteras de Puebla. Estamos trabajando. Yo les doy el agradecimiento a todo tu auditorio, a todo tu programa Las Reporteras. Gracias, les mando un fuerte abrazo, les deseo un excelente inicio de semana y con mucho ánimo les puedo decir que en el Congreso seguimos trabajando. Les mando un saludo a través de sus redes a mis paisanas y paisanos que se encuentran en la Unión Americana y sobre todo a mis paisanos del Distrito 23 de Acatlán de Osorio, Mónica. Gracias por este espacio. Gracias a ti, Lalo. También gracias a todos los que siguieron la transmisión. Gracias por compartir este espacio y este tiempo con nosotros. Me despido esta noche. Los veré el próximo lunes en otro programa de Las Reporteras. Que la pasen muy bien y que tengan un buen inicio de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.